Hola, hoy hemos venido a ver la película Hola de Chris ¿A qué has venido? ¿A confesarme? Sí, hoy en día no se confesa ni Dios Hemos elegido esta película pues porque está rodada en Bilbo y alrededores y a uno siempre le gusta ver esos paisajes que ya tiene conocidos dentro de una película Aparte, bueno, es una película española con buenos actores y... Cosme ha asesinado ¿Saben quién ha sido? Lo siento, pero el caso está bajo secreto sumarial Tú lo mandaste a matar ¿Pero por qué lo voy a matar? ¿Yo estás loca? ¿Qué haces? Sacar el coche y llevarlo bien lejos Si no sabes conducir Sin pánico Opciones La película está dirigida por Gracia Queregeta y está protagonizada, entre otros, principalmente por Maribel Verdú que recuerdo la noticia cuando salió en el periódico que estaban rodando por aquí en el Puente Colgante Es una especie de película de cine negro en clave de comedia Entonces es una mezcla así curiosa, ¿no? Pues porque hay crímenes, hay persecución policíaca, digamos, investigación policíaca y a la vez pues se toma todo pues casi como un poco de cachondeo, ¿no? Para hacer algo serio como son los crímenes ¿Qué es fácil? Es muy simple y está bien en la película Y el resto de actores pues acompañan No es que tenga ni mucho humor, ni mucha acción Pero sí es entretenida y sobre todo pues los que somos de Bilbao y conocemos todas esas zonas pues nos gusta ver un poco Mira, eso es tal, eso es cual, ahí estoy yo, ahí esto lo conozco, esto está el sitio Entonces pues yo sí la recomendaría Sobre todo a la gente de por aquí que va a ver un poco pues su ambiente dentro de una película Y bueno, pues es un rato divertido Recuerda, la película Ola de Crímenes Como vuelva a enterarme de un asesinato Teresa de Marías